ya nos encontramos en la nueva pues digamos actualización porque es una mini actualización con temática de la casa de papel hermano vean qué bonito se ve esto bro uy de verdad qué chingón se ve esta colaboración que arena y se va a centrar gente para que le muestre gente varios eventos que hay ahorita el cual son muy buenos hermanos son muy buenos porque van a regalar cajas de armas y van a regalar otro emote hermano qué bueno creo que estaría dando emotes de arena para las personas que no tengan emotes no y gente aquí pues primeramente gente van a ver lo que es eso ahorita voy a explicar van a ver lo que es de fondo gente lo que es como oro y los personajes de la casa de papel y todo ese rollo en oro que prácticamente así viene haciendo los trajes que va a venir dentro de poco es una verdadera locura de su hermano qué bonito y nada que vamos a seguir lo que le sigue gente vamos directamente a esta parte de eventos pero en el parte de evento que dice el día del chocolate hermano dice intercambio de chocolate emisión diaria por van a dar en total gente 108 cajas 20 por cada pistolita que te la voy a mostrar gente dice que modo clasificatoria vas a poder conseguir 8 pastelitos toques de pastel corto todo bueno no te desesperes y te voy a mostrar para qué sirve cada uno de estos toquen citos de pastel de bueno gente intercambio de chocolate más bien modo de clasificatoria se puede conseguir 18 eso de toque de chocolate completar partidas 45 hermano y derrotar enemigos 45 obviamente que se lo van a estar dando diario por durante todo el evento no te vamos a ver gente aquí no que es derrota de chocolate hermano en esta parte gente diario vas a poder derrotar lo que es 12 enemigos 12 enemigos y te van a dar lo que son 5 en ese apartado no 5 diario bro y esos 12 lo puede después derrotar en clásico clasificatoria como tú quieras ahora es ese sin gente en clasificatoria gente por jugar únicamente una partida en clasificatoria diario hermano de ganar lo que es dos toquen citos ese de pastel bueno de pastel lo mismo de chocolate como tú quieras verlo en partida gente y vas a tener que jugar seis partidas diarias también gente y te van a dar cinco de estos toquen citos de pastel hermano y ya cuando tengas diariamente hoy hayas juntado como tú quieras hermano claro puedes jugar diario hacer las misiones y al final cambiar las cajitas en este apartado bro en este apartado vas a poder cambiar lo que son las cajitas hermano y así vas a poder tener la suerte de poder intercambiar estas cinco veces cajas de todas las armas pues más que nada para ver si te cae alguna fija no pero por lo general gente no caen fijas y pues bueno en caso de que no te quedan fijas pues te va a quedar por días no pero posiblemente una persona que tenga suerte de caer fija alguna de esas armas bro y pues adelante no bro pues muy muy bueno hermano aquí primeramente veo que está lo que es la mcc una nueva m60 y lo que es una acá pero aquí no está la así que está perdón gente aquí en ese apartado de la caja de calabaza de terror de igual forma se encuentra una m60 o con esto en el apartado de aquí de las cajas de la academia rebelde gente está la p90 y una cara igual una carr ojito con esa igual forma aquí no está la famas también hay lo que es una una famas y una una p90 si no me equivoco y de aquí no que está la ump de igual forma nada más a la ump así como con eso igual forma gente está en lo que es el mismo juego iniciar sesión siete veces hermano que volvió a venir este juego hermano hay que iniciar sesión siete veces bro y al final te van a lo que es un toque en sitios como aquí dieron la primera vez gente es de hecho es una semana ese toque en sito de control videojuego gente para que tú puedas intercambiar por un emote gratis gente y de este ladito y aquí se puede cambiar cualquier emote que tú quieras gente pero es aquí el día 7 hasta que es iniciar sesión los siete días seguidos no ya puedes escoger aquí por cualquiera que te guste y todo el rollito gente prácticamente serían las novedades del día hermano espero te gustó el vídeo gente aprovecha todo esto que harán estar regalando cosas por la temática de la casa de papel gente y pues nada caras como ya te lo sabes martagón representando mi hijo de puro pinche plomo plomito y